Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor ¿Por qué muerde siempre antes que ladra? Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije, niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije, eres mi actriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste ¿Qué pasa contigo? Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez ¿Qué pasa contigo? Y al amor de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije, niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije, eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calorar Me volviste mi amor roca de renate Tus labios de chocolate me invitaron a pecar Y te dije, no todas somos iguales Y mis manos ilegales comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo el de tu boca Y a cinco bajo cero Seguí estorbando la ropa Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos Desde que estamos Desde que estamos Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos